Estamos muy agradecidos de poder realizar este acto porque haber logrado, digamos, a partir de lo que es el plan de mejoras de caminos rurales que es la provincia de Buenos Aires, a través de la decisión del gobernador Axel Kicillof, fue la de impulsar y trabajar de manera mancomunada con los municipios para generar un aporte extraordinario, en estos casos orientado a la mejora de los caminos que corresponden a los distritos y a la manutención de los mismos. Nosotros pudimos lograr, coordinando con el municipio de Patagones, la adquisición de este tractor y de la niveladora de arrastre que está atrás, justamente para lo que es el laburo en un lugar con tantos kilómetros como tiene Patagones, que de hecho es el territorio más extenso de caminos rurales, exactamente. Y esta política es una política que estamos haciendo en toda la provincia de Buenos Aires. Hoy ya estamos alrededor de, entre las dos etapas, 104 municipios que hemos logrado abarcar. Nos permite seguir mostrando que para el gobierno de la provincia de Buenos Aires, la provincia es importante en toda su extensión. Y por eso, digamos, también, la verdad que en otras actividades que viene haciendo acá el jefe de asesores, demuestra que recorremos toda la provincia y que para nosotros es muy importante poder mostrarnos cerca de los municipios, cerca de todos los ciudadanos y ciudadanas bonaerenses. Así que, nada, agradecer y, bueno, estar muy contento con estos fierros que van a ayudar a mantener los caminos rurales y trabajar para mejorarlos, principalmente el camino de Mitre, que es el que pusimos en el proyecto. Y entiendo que tiene mucha circulación de camiones y de transporte diariamente. Desde ya, para mí es un orgullo hoy contar con la presencia del ministro, de Carlos Bianco, del jefe de gabinete del Ministerio de Desarrollo Agrario. Esta es una herramienta más del plan de mejoras de caminos rurales. Y para este municipio tan extenso en caminos rurales y provinciales, estas herramientas son fundamentales. Vienen a acompañar el reclamo que tenemos de muchos productores que nos cuesta mucho el mantenimiento de esos caminos y sin herramientas y en buenas condiciones nos cuesta mantenerlos, tenerlos en buen estado. Como decía recién, quiero agradecer a Eloisa, que es la que se ha encargado de armar los proyectos junto con obras públicas para la licitación de esta máquina que salió 18 millones de pesos. Recibimos desde el gobierno provincial 18 millones, pero además de esos 18 millones, tenemos que también vamos a hacer alcantarillas en el norte del partido de Juan Apradere y en el camino a Guardia Mitre es el que vamos a estar también enripiando y mejorando esos 15 kilómetros de camino donde tenemos un gran desarrollo productivo, donde se produce ahí cebolla, maíz, trigo y también papa. Tiene un gran movimiento en la época de cosecha de mucha cantidad de camiones y la verdad que mantenerlos cuesta mucho. Bueno, esta herramienta va a estar permanentemente ahí manteniendo y cuidando ese camino. Así que les agradezco porque esto es el acompañamiento que vengo teniendo muy fuerte del gobierno provincial que, como digo siempre, nos permite dar respuesta a nuestra comunidad, a nuestro distrito patagones, el más extenso en kilómetros rurales y el más extenso de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. 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 Gracias.